Música Buena gente, como andan? Espero que mejor que Brancatelli. Debe estar re feliz. El otro día publiqué un meme en la parte de comunidad que está bastante bueno y pasó que empezaron a llegar comentarios que supongo que no son suscriptores sino gente que le salió la publicación y se repitió bastante esto de que sí, ganan más plata pero el costo de vida es mucho más alto como si esto anulara que cobramos una miseria acá. Ja, mirá, nos estamos cagando en Argentina. No, no, es que vos no entendés que... Y se me ocurrió hacer una comparación directa entre el sueldo mínimo Yankee y uno de acá. ¿Y qué podés comprar? En Argentina el sueldo mínimo son 33 mil pesos que son unos 160 dólares. En Estados Unidos se paga por hora y depende del estado es el mínimo. El más alto está en Washington que son 17 dólares con 53 centavos la hora y el más bajo que existe son 7 dólares con 25 que por 8 horas son 58 dólares. Tres días de un Yankee es el mes de un argentino. Por 20 días de laburo son 1160 dólares. Voy a tratar de buscar exactamente las mismas cosas y para eso estoy usando las páginas de Walmart. Encontré este Smart TV Samsung 4K con cristal UHD que no sé qué es pero lo tiene y está este que tiene las mismas características que no sé si es exactamente el mismo pero es lo mismo. En Estados Unidos con un mes de sueldo te sobra para comprártelo. Se podría decir que te demoras 14 días y medio. En Argentina estarías casi 8 meses laburando para comprarlo. Y sí, si pasan a dólar el precio del tele en Argentina vale 450 dólares más que en Estados Unidos. Vamos con una boludez. Mayonesa, Hellman's. Que pasa algo raro que en Estados Unidos la venden en frasco y no en sobre como acá. Pero bueno, en Argentina tenemos esta de casi medio kilo y vale 229 pesos. Por lo que un sueldo mínimo puede comprar 144 mayonesas. En Estados Unidos tenés esta de 30 onzas que son 850 gramos y vale casi 5 dólares. Por lo que te podés comprar 238 de estos potes. Pero para hacerlo más abismal vamos a sacar cuánta mayonesa compras. Mientras que en Argentina compras 68 kilos y medio, en Estados Unidos compras 202 kilos. Por eso que tiene esos problemas de obesidad. He visto a lo largo de la vida que muchos hablan de que la alcohol es carísima afuera. Vamos para los Raggers. Un Smirnoff. Casi 10 dólares. En Estados Unidos te podés comprar 116 Smirnoff. En Argentina vale 781 pesos. No solo te están cagando 50 mililitros sino que te podés comprar solo 42 Smirnoff. Vamos con otra estupidez. Velas de cumpleaños. ¿Por qué? Porque en los dos Walmart hay velas de cumpleaños. Esta con un número. En Argentina vale 131 pesos y te podés comprar 252 velas. En Estados Unidos vale 1 dólar. O sea, te podés comprar 1160 velas. Y vamos a algo mucho más serio. Un alquiler. Obviamente depende mucho la ubicación de donde quieras alquilar. No es lo mismo un departamento en Palermo que en Pañal Cagado Formosa. Busqué en Mendoza con 2 dormitorios y más o menos valen 30 mil pesos. Algunos un poquito menos y otros bastante más pero lo dejamos ahí. O sea que si cobras lo mínimo, pagas el alquiler y quedas en bolas. En Estados Unidos es parecido. Los alquileres son caros y depende de donde vayas a alquilar es el precio. Puedes conseguir lugares abajo de los mil dólares pero para tirar una para este lado vamos a poner que también salís derecho. Y para terminar quiero ver el temita de la carne. En Estados Unidos encontré esta carne para milanesa pero no vamos a ver cuánto sale sino el precio por libra que está acá. Y son 7 dólares 44 por libra de carne. O sea que son 16 dólares 40 el kilo. Con el mínimo te podés comprar 71 kilos de carne. En Argentina los 600 gramos de peseto valen 857 pesos con 40. El kilo está a 1429 y con el mínimo podés comprar 23 kilos de carne. Qué miseria chico, qué miseria. Así que bueno, el costo de vida es más caro. Sí, obvio, pero se gana muchísimo más. Y es lo único que podríamos compararnos en el alquiler. También hay que aclarar que muy poca gente gana lo mínimo a lo contrario de acá. Y antes de que digan boludeces, allá también hay escuelas y hospitales públicos. Lo que no hay es que estudias licenciatura en viento financiado con la ponenta de un nene desnutrido en Chaco. Y todo esto teniendo en cuenta que en Estados Unidos no te van a matar para sacarte las zapatillas. Y los baldes de pintura son baldes de pintura. Y acá el tacho de basura de una escuela. Así que si sos ingeniero y ganás menos que un niñero en Estados Unidos, acordate que... Que están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau. Muchísimas gracias a los Patreon, en serio guacho, me ayudan muchísimo. Y bueno, les dejo unos videos por acá. Nos vemos loco. Chau.